Jóvenes de hoy, presenta Valientes Obra original de Miguel Alejandro Bravo Con la asesoría de Lidice Balmero Ríos Y la dirección de Marlene Güella Valientes Amigo, cóbrolo de aquí No Jesús, ya yo le pagué, gracias Hágame caso amigo, cóbro de aquí Alejandra con la bandeja en una mano Detiene con la otra a Jesús Que le va a entregar el billete al dulcero Así se inicia un torpe forcejeo entre los tres Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me atacan, atacan Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa Y los coquitos se puso muy mal Cuando vio aquel reguero en el medio de la calle Casi se desmaya La suerte que Jesús le pagó todos los dulces Y ni los pudieron probar Ay sí, me quedé con las ganas Si el doctor no hubiera aparecido Nada de esto hubiera pasado Alejandra, ten cuidado con el doctor Si te enamoras, vas a sufrir nuevamente No Michael, yo le dejé bien claro Que no vine a la playa en busca de novio Pon mano dura Mira lo que te pasó con Junior Ay, ay Junior Yo no le olvidaré de Michael Con esa actitud Sufrirás toda la vida, Alejandra Chica, por alguna casualidad ¿Tú has pensado en volver con Junior? Si me lo pide, quizás No, no, dime que eso es mentira ¿Por qué no, Michael? Si él recapacita Si me pide perdón ¿Podríamos ser novios otra vez? Alejandra, Junior te traicionó Te ha hecho sufrir Te cambió por otra persona Te mintió Y además de todo eso Te dijo adiós con una simple llamada telefónica Ay, esa fue su manera No lo defiendas más, Alejandra Junior, no sirve ¿Cuántas veces te lo tendremos que decir? Porque lo digan ustedes no sirve No lo decimos nosotros, Alejandra Lo ha demostrado siempre con sus acciones Se reía de ti Te llamaba cuando le daba la gana Cuando te venía a ver Era más tiempo el que pasaba con sus amigos Que contigo mismo Abre los ojos, chica Michael Alejandra, necesito refuerzos ¿Qué pasa, Diley? Estoy muy decepcionada, Michael Lo que hemos hecho hoy no ha servido Pero se ha quedado la playa bastante recogida ¿En serio? Qué poco conoces este lugar, Alejandra Vamos Ustedes mismos verán Cómo quedó la zona de los dientes de perro Vamos entonces, Diley Ay, abuela ¿Tú crees que los muchachos se pongan bravos? ¿Pero por qué, Mari? Porque no fui con ellos a la playa Ah, por eso Pues ve buscando una buena excusa Si quedaste con ellos No debiste haber fallado Ay, abuela Es que la Diley esa me estresa Esa es la hija de Alberto El chofer, ¿no? La misma que viste Icals Tremenda friki, abuela Ay, pero si a esa niña la hemos visto crecer aquí, Mari Ella es la bondad en persona Tú sabes, abuela A mí me parece que de tanto que se hace Se está creyendo cosas No sé Como que se cree la reina de la playa Pues mira que es cierto Que ha hecho mucho en bien de este pueblo Ella y los jóvenes de la villa Pero siempre ha demostrado su sencillez, mi hija Y su prepotencia Ay, no, Mari Yo no lo creo así Diley disfruta el trabajo Le gusta guiar a los demás Para que todo salga bien Oye, abuela ¿Por qué la conoces tanto? ¿Por qué la defiendes? Imagínate, Mari Con la familia lejos Jubilada Y sin marido El tiempo hay que utilizarlo, mi hija Que se va volando Pues sí Yo he participado con Diley Y los muchachos de Villa Montimar En varias actividades Pero qué guiugato está Ya estás viejita para esos juegos de niños ¿Qué qué? Vieja yo Pero ¿Quién te contó? En el reloj del tiempo estoy detenida Por tanto, los años no pasan por mí, mi vida Ahora te hace el adolescente, ¿eh? La quinceañera Ay, mi nieta Si yo tuviera tu edad Ahora mismo Haría todo lo que se me quedó por hacer Si tuvieras 17 años ¿Volverías a enamorarte de tu viejo? Ay, si tuviera 17 años Me hubiera ido a recorrer el mundo con ese viejo Abuela, ¿y por qué nunca más te casaste? ¿Y cuál es el reguero, Diley? Yo veo todo bastante recogido Esto tenía que haber quedado impecable Yo dije que entre las rocas había basura Y todavía está ahí Es casi imposible sacar lo que queda, Diley Yo nada más veo algunos nylon Y si acaso dos o tres latas Demasiado Aquí se vino a trabajar No a matar canallas ¿Ya todo el mundo se fue? Que ya se acabó el trabajo voluntario ¿Pero cómo se va a acabar en esta sociedad, Michael? Nosotros lo limpiamos, Diley Lo vamos a hacer Pero que conte Que quedó bastante limpia la playa A ver ¿Y no se cubrieron tus expectativas? Para nada Primero no vino casi nadie Y ahora dejaron basura No se puede ser tan obsesiva, Diley Bueno Si querer hacer bien el trabajo Es ser obsesiva Que revisen el diccionario de la Real Academia Yo Cuando trabajo Pongo el corazón La vida entera Todos los días de este mundo Intento enseñarles a mis compañeros Pero no hay manera Llévalo suave, Diley A veces Tenemos que conformarnos Con lo que los demás pueden dar Michael, mira Esto tiene que ser parejo Porque si no, no funciona Lo va a hacer siempre Que conozcas las capacidades De tus compañeros, Diley Yo veo muy bien A tus muchachos De la UJC Son buenos Nadie lo duda Pero siento que no están a mi altura Que les falta esforzarse más Bueno, Diley Si tú piensas así Te respeto Pero esa No es la actitud De un líder Ah, porque ahora me vas a dar ¿Tienes el peinadito ese? Diley Me llamo Diley Ah, sí Disculpa Ven acá, chicas Tú eres miki Friggy O reba ¿Qué es volar contigo? Soy yo misma Ah, bueno Muy directa la muchacha Ay, vamos a limpiar esto ya Y seguiremos a escondidas Un amor de adolescentes Estar diez años a escondidas con un hombre Te hace perder mucho tiempo, Mari No me casé pensando que algún día podría hacerlo con él Y ya ves La espera fue en vano No digas eso, abuela Disfrutaste cada segundo a su lado Aprovechaste el momento Eso es lo que cuenta Y el futuro, hija Es incierto para todos Solo nos queda el presente para estar con quien nos hace bien Ay, sí El viejo me hizo bien Pero también mal Ese viejo es un indefenso, abuela ¿Qué puede hacerte? Romperme el corazón Eso pasa Siempre me prometía que el año siguiente dejaría a su esposa Lo hizo Nunca Esa vieja de esteñí es la causante de todo No, hija, no ¿Cómo que no? Si no existiera, estuvieras con él ahora mismo No, Mari Ese viejo desgraciado Y que añoro tanto Siempre amó a su esposa Ese cuento no, abuela A otra Pero a mí no Cuando alguien busca afuera Es porque le falta adentro Estuvo contigo diez años Porque le hacía falta a alguien como tú Necesitaba amor Y tú se lo diste Ay, hija Se lo di de monga que fui Se lo diste porque te hizo feliz Te olvidaré Aunque sé que te llevaré Contra el deseo Yo lucharé Hasta llegar a mí Ay, Matías Qué complicado es caminar por aquí ¿Te gusta? Me gusta la zona rocosa de la playa, Alisandra Caminar por la costa Me da una paz interior increíble Ay, Dios mío Mira que los españoles son raros Venir de tan lejos A jorobarse los pies Y gastar zapatos En estos lugares tan incómodos Cuando viajes Extrañarás este pueblo, Alisandra La casa de uno Desarreglada y humilde Siempre será la casa de uno Ay, Matías Pero tú no eres humilde, ¿verdad? Pero lo fui Y lo recuerdo con orgullo Ay, pero no más pobre que la pelúa Ay, se le está cayendo la casa arriba Yo quiero ayudarla Claro Si la relación funciona Por supuesto que va a funcionar, Matías La pelúa es una mujer elegante Es lo que usted necesita No sé, Alisandra, no sé ¿Cómo que no sabe? Es que hay un asunto ahí Que me está agobiando Ay, Matías No me digas que se puso maleducada No, no No tiene que ver con su forma de ser Pues entonces ¿Qué es lo que pasa, Matías? Alisandra Nunca has sentido el aroma de Margarita ¿El aroma? ¿Estás hablando del olor de la pelúa? Algo así, sí Ay, no sé ¿A qué huele? Pues cuando la beso Me estremezco, Alisandra Ay, pero ¿Por qué te estremeces? Porque le huele el aliento ¿Cómo? La pelúa con peste a boca No le digas nada, por favor Que muero de vergüenza Ay, Dios mío Yo no lo puedo creer, caballero La pelúa en ese bache Ay, no, Matías Pero tranquilo Tranquilo Que yo misma soluciono el problema Se lo agradeceré, Alisandra Ay, me viré el pie Lo sabía Con estos pedrucones ¿Se encuentra bien? ¿Qué volá, Alisandra? Oye, tú Apareces en todas partes, Ayán ¿Qué haces por aquí? ¿Yo? ¿Pinchando? Lo que no hacen otros Oh, bueno, sí Otros se dedican a cuidar viejos Darles paseitos ¿Tienes complejo así, anciano? ¿O qué volá? Ven acá ¿Para quién va la pullita esa? Oh, a la que le sirva Que la coja Sigo, para que tú sepas Me has dado la última Tú lo que estás expuesto para mí Actuaron como Jesús Antonio Barrera Michael Félix García Daili Dayana Pomares Mari Claudia Patricia Caballero Carmen Miss Lenny Sánchez Dayan Arturo García Lisandra Gladys María Pina Matías Manolo Ramos Diseño Sonoro Elisabel Gómez Grabaciones Joel Rocha Efectos de estudio Josdai García Narrándoles Miguel Alejandro Bravo Quien les invita a escuchar el próximo capítulo de Valientes San Lorenzo Sabes bien cuando me voy Sabes cuando no me acercó Sientes cuando ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no.